¿Cómo están? Feliz 2021, qué gusto saludarlos a través de Canal Antigua en esta primera presentación de Zona Deportiva en nuestra nueva plataforma. Así que esperemos nos acompañen todos los sábados en este horario y habrá repeticiones miércoles de 3 a 4. Queríamos tener una entrevista de impacto para empezar bien el año y esta nueva experiencia de aventura. Y es por ello que está el campeón de boxeo latinoamericano, Lester Martínez, con nosotros, que nos acompañará hoy acá en Zona Deportiva. Lester, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahí un gustazo, un gustazo saludarte y aquí estamos para que se venga para este 2021. Exactamente. Primeramente Dios sea de muchos éxitos para mí, como para todos. Y ahí vamos. Empezando con todo. ¿Cuál es una rutina de Lester en un día normal? Fíjate, por lo general tendría que entrenar dos veces al día, no hacer la condición física en la mañana y lo técnico-táctico en la tarde. La condición física me refiero más que todo a los entrenamientos para agarrar resistencia. Coner y esas cosas. Al técnico-táctico, por ejemplo, hacer ya que el entrenador que me diga qué hacer, pelear con otro compañero. Y lo que hago ahora es que hago solo un entreno. Hago una mañana, tipo 10, 11 o 2 de la tarde. Hago el técnico-táctico primero y luego termino eso y me voy a correr. Hago largo. ¿Sparring haces todos los días o eso no es común? Sparring hay vías específicas. A veces variamos. Hacemos miércoles, jueves o viernes. Si no, martes, miércoles y viernes. Sí, pues. Variamos, pero sí tenemos que buscar la manera de hacer sparring. ¿Y es tu parte favorita de los entrenos? Así como los futbolistas cuando hacen los famosos interescuadras. Eso es lo que siempre aspiran en la semana. No es como que mi parte favorita pegarme con otro compañero, pero sí me gusta bastante el hacer sparring. Porque prácticamente el entreno que lo hacemos de dos horas, dos horas y media, hacemos solo el sparring nada más que ya tarda 45 minutos. Pero sí me gusta bastante. Y sí, es más que todo mi parte favorita. Donde técnicamente corregís más cosas y ves más temas, ¿no? Es mi parte favorita. Buenísimo. Cuéntanos de este cinturón. Aquí estábamos leyendo. Es el cinturón continental latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo. O sea, realmente es un cinturón que representa de mucho. A muchos países. Cuéntanos de cómo lo ganaste y de quiénes lo han poseído antes. Yo solo tenía entendido de una persona que lo tenía. Que estaba muy bien rankeado. Sí. Y lo perdió porque a la hora de pesarse en 168 libras, se pesó y tenía un par de libras más arriba. Ok. Y que automáticamente él ya había perdido el título desde el momento en que se pesó. Quedó vacante ahí el título. Todavía no estaba vacante porque la pelea con el rival, el rival se pesó y sí dio el peso, ¿no? Pero en el momento dijeron, bueno, el campeón que tenía el título ya no lo tiene porque lo perdió en la pesa. Ahora te falta vos. Si le ganas al que era campeón, vos vas a ser el nuevo campeón, obviamente, ¿no? Sí. Pero pelearon y ganó la nueva persona esta que tenía el título. Ok. Pero como él ya lo había perdido en la báscula, el cinturón automáticamente quedó vacante. Ah, ok. Y desde ese entonces hubieron, creo que, dos parejas. Sí. Que pelearon por este título. La primera pelea, yo estuve ahí. La primera pelea que se iba a dar por este, bueno, yo peleé en esa cartelera. Sí. La primera pelea que se iba a dar este cinturón. A la hora del pesaje todo bien, pero a la hora de la pelea parece que el otro boxeador dio noticias de que no se sentía muy bien. Ah, ok. Se canceló la pelea, el cinturón seguía quedando vacante. Va, y en la siguiente pelea, pelearon los boxeadores y quedaron empates. Sí. Seguía quedando vacante. Sí. Y gracias a Dios me cayó la oportunidad a mí de poder pelear por este cinturón y lo trajimos para Guatemala. Excelente, ¿no? Y felicidades por ello, la verdad que de mucho orgullo y ya, pues, como consecuencia te ha dado un nombramiento en un medio muy importante como el atleta del año, por segunda vez ya en tu carrera. Ahora, viendo tu carrera, 7 y 0, tienes 25 años y ya vamos a hablar de qué proyecciones tienes para este año y el futuro. ¿En qué momento empiezas a acumular más peleas? Uno ve a los, digamos, boxeadores latinoamericanos que ubicas, entre ellos Mayorga, que fue tu primer triunfo, Julio César Chávez, el mano de piedra Durán, el macho Camacho. Podemos mencionar cientos de ellos, pero que tuvieron en su carrera 60, 70, 80, en el caso de Chávez hasta más de 100 peleas. Exacto. ¿En qué momento llegas vos a sumar más peleas en tu currículum? Bueno, por los boxeadores que estabas mencionando, muchos de ellos, creo que muchos no empezaron una carrera de boxeador amateur. Sí. En la que yo estaba, cuando estaba federado, que estaba federado y por el Comité Olímpico, ellos de una vez se lanzaron al boxeo profesional y desde entonces, a corta edad, empezaron a hacer peleas profesionales, las fueron acumulando. Y tú, tu récord anterior fue amateur. Mi récord, más que todo, ahorita es, donde tengo más récord, es en el boxeo amateur. Ah, ok. Va, yo porque sí empecé, un ejemplo, por ejemplo, muchos empiezan en la escuela, ¿no? Sí. Obviamente es un proceso, luego te metes a la universidad. Va, los boxeadores profesionales que empezaron de una vez en el profesional, literalmente se metieron de una vez a la universidad. Va, yo ahorita estoy como que empecé en la escuela, ahorita ya estoy como que en la universidad. Ok. Pero, te digo, quizás, sí, primeramente ellos logran tener muchas peleas, pero tal vez ya llegar a tener 60, 70 peleas, lo veo muy complicado. Sí, sí. Lo veo muy complicado, pero sí quisiera llegar a tener muchas peleas y no solo llegar a tenerlas, sino que todas ganadas. Ahora, ¿qué corresponde con ese título? ¿Vendrá algún challenger? Cuando logras ganar algún título, obligatoriamente tienes que hacer una defensa por ese título. Claro, por supuesto, cada cuento. Creo que no se tienen que pasar, si no estoy mal, tres o cuatro meses, a menos de que pase una pandemia mundial como la que pasó ahora. Ahorita estamos en época. Muchos boxeadores se quedaron estancados por ese mismo tema. Sí. Que a pesar de la pandemia después se logró hacer peleas y todo eso, que ahí fue donde yo pude obtener esta pelea. Pero si todo sale bien, quizás a finales de febrero o principios de marzo logra ser mi primera defensa. ¿Y hay contrincante o todavía tienen que pelear por ese derecho? Todavía no, todavía no, pero así ya me toca defenderlo, pues. Claro. Ya me toca hacer la primera defensa. Y primero, la mente yo es que lo vamos a hacer a la guata. Excelente, por supuesto. ¿Cuántas peleas programadas, calculas o vas a poder programar este año? Fíjate que en sí, en el contrato que se firma como boxeador profesional, se pactan el mínimo de peleas a hacer tres peleas por año. Sí. Pero si en esas tres peleas uno no termina cortado, lesionado, porque muchas veces terminan partidos de ceja a ceja, el labio se les quiebra la nariz. Entonces, bueno, hacen la pelea y si uno termina así, les dan como tres o cuatro meses para volver a pelear, para recuperarse de la pelea que tuvieron y volver a pelear en ese tiempo. Pero si uno pelea, por ejemplo, pelea mañana y ese boxeador termina sin ninguna nación, sin ningún golpe o algo así, pues ya puede pelear a los pocos dos meses. Claro, exacto. Ya se pacta, sí, el contrato habla de hacer tres peleas por año mínimo, pero si uno termina bien puede hacer cuatro, cinco, seis. Buenísimo. Juegos olímpicos, porque este año se disputan los de 2020, Tokio, y de hecho así se van a llamar, Tokio 2020, ¿es algo que tú contemplas a lo que puedes aspirar? Fíjate que sí, es que todavía no pierdo esa ilusión que traía desde el boxeo amateur, porque creo que no solo es mía, creo que es como que el tope de todo atleta federado, ¿no? Llegar a Juegos Olímpicos y no solo llegar a Juegos Olímpicos, tratar de agarrar una medalla, ya sí es prácticamente el sueño olímpico. Pero si primeramente Dios se logra arreglar lo que se tenga que arreglar con federación y el comité olímpico, creo que sí, vamos a tratar de clasificar, tratar de participar en la clasificación. Enfocarnos más que todo en la clasificación, y obviamente si clasificamos ya enfocarnos en los Juegos, pero sí quisiera. Y hablando de olímpicos, ¿cuánto conoces o cuánto te han hablado de Carlos Mota Taracena? Ah, no, es que iba a ser el primer atleta. En el 84, de hecho. Iba a ser el primer atleta en tener una medalla olímpica. Centroamericano, y gana las primeras dos peleas, y dicen que esa tercera pelea, que ya era para medalla, contra un venezolano bolívar, se la roban. Exacto. Se la roban. Y más que todo eso. Acá lo recibieron como un héroe cuando regresó de sus Juegos Olímpicos. No, pero imagínate que te digan, vos vas a ser el nuevo Carlos Mota Taracena, pues uno se siente genial porque sabe la trayectoria. Obviamente no lo conocí en persona, pero lo que se habla de esa persona, que fue un excelente atleta y un boxeador. El pionero de tu rama, digamos. Exacto, exacto. Y quiero o no, todavía se sigue hablando de él. Todavía se sigue hablando de él. A veces cuando íbamos a competencias con los compañeros, terminamos y todo, y siempre ponían como que de referencia a Carlos Mota. Y se acuerdan cuando él iba a ganar a las rayos que hemos ido y cosas así. Ellos mismos recuerdan. Dicen, un ejemplo, sí, muchos de ustedes tienen para grande, pero más que todo me acuerdo cuando narramos la pelea de Carlos Mota Taracena y cosas así. Sí. Pero fue un gran. Qué bueno, pues qué bueno que ya estés tú, pues, dando, reviviendo esas memorias de Carlos con la gente, especialmente que ha seguido mucho el boxeo aquí en Guatemala. Y sabemos que este será el primero de muchos títulos y que grandes cosas te esperan en este 2021 y más allá. Y a partir de ahora estaremos dándole mucho seguimiento a tu trayectoria, mi querido Lester. Así que te deseo muchos éxitos en el 2021 y más allá. Si Dios quiere, nos sigamos viendo en una próxima y primeramente sigamos teniendo más resultados y por qué no más títulos para Guatemala. Así será, seguro que sí. Ya volvemos con más en Zona Deportiva.